La coyuntura nacional evidentemente es portada de todos los diarios en nuestro país. Vamos a compartir con ustedes cómo lo está reseñando diferentes periódicos. Esta es la portada del diario El Comercio. Presidente Vizcarra disuelve el Congreso de la República. Los tres pasos que se siguieron el día de ayer, que llevó precisamente esta decisión del presidente Martín Vizcarra. Y más abajo, ya la designación en esta fotografía de Mercedes Araos como presidenta. Lo hacía Pedro Lechea de esta manera, presidenta designada por el Parlamento. Dos cabezas, ahora mismo el mando de nuestro país. No obstante, hay que resaltar que el presidente Martín Vizcarra ha sido reconocido por las Fuerzas Armadas. Correo tiene en portada fotografía de Martín Vizcarra y Mercedes Araos, el Perú, con dos presidentes. Tiene una edición especial, una cobertura también extraordinaria, como casi todos los medios de comunicación en nuestro país. Son el colmo de irresponsables. Este es el titular para el diario Perú 21. Ejecutivo y legislativo confrontaron hasta el oprobio. Hoy tenemos un presidente suspendido por un año por un Congreso disuelto, que insiste en mantenerse en funciones, y una vicepresidenta que se cree presidenta temporal. Más arriba, los peruanos no nos merecemos esto. Gestión, lo explica de esta manera, el Perú afronta una crisis constitucional. Fotografías compartidas también de Mercedes Araos y el presidente Martín Vizcarra. Trome, lo explica de esta manera, con una portada ampliada. También una fotografía del presidente Martín Vizcarra. Vizcarra se tumbó el Congreso de la República. Fotografías de las manifestaciones, llevadas a cabo el día de ayer, cerca al Parlamento Nacional. Un momento incluso de descontrol en los exteriores del Congreso, cuando los manifestantes estuvieron muy, pero muy cerca de llegar hasta el legislativo. Fotografías también de la jornada maratónica que se llevaba ayer en el pleno. Crisis total. Este es el titular para el diario Ojo. Presidente Vizcarra anuncia la disolución del Congreso de la República. Y el fugiaprismo dice, y aliados aprueban su vacancia y jura Mercedes Araos. Este es el panorama, así amanecemos el día de hoy. Y mientras el jefe de Estado anunciaba precisamente la disolución del Congreso, en el Parlamento se debatía en paralelo la cuestión de confianza. Fue casi puesta de mano. Esta es la crónica. La noche del domingo, el presidente de la República dejó en claro el porqué de la...